Vamos a poner ahí... Ahí va, perfecto! ¡Excelente! ¡Holis! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azul Rocío de Laila y hoy les traigo un nuevo video. Como una fecha del título, les traigo la primera video de acción del año! Y estoy muy contenta porque encima es algo que es distinto a lo que yo solía reaccionar. Así que está bueno porque es variado. Y como habrán visto el título, hoy vamos a estar reaccionando a K.O.S. Para darles una breve introducción, K.O.S. es un grupo de 4 mujeres argentinas que son influencers barra... Fluencers dije... Influencers barra TikTokers que decidieron crear un grupo de K-Pop porque creo que, hasta donde yo sé, no hay acá en Argentina bandas de K-Pop y se animaron y se la jugaron por esto que es algo bastante distinto y está copado. Yo tengo que admitir que espero que las fanáticas del K-Pop no me maten por lo que voy a decir pero yo no soy fanática del K-Pop, yo no suelo escuchar K-Pop. Conozco bandas como BTS o Blackpink, que para mí creo que son las más conocidas. Por ahí me equivoco, no lo sé, no me maten, me puedo equivocar. Pero bueno, son las que yo conozco, me he visto sus videos, conozco varias canciones porque, bueno, se hicieron muy conocidas y las escuché. Y algo de lo que puedo decir, puedo rescatar de lo que considero para mí que es el K-Pop es que tienen como dos puntos muy importantes que los tienen que cumplir si quieren ser una buena banda de K-Pop. La primera es el tema de la producción de vestuario. Los videos de K-Pop manejan un nivel de vestuario espectacular. Obviamente manejan mucha plata también, no nos olvidemos. Acá estamos en Argentina, se hace lo que se puede y se valora. Pero tienen un nivel de producción muy grande y a su vez también tienen un hilo conductor entre cada integrante porque la realidad es que son una banda y son muchos. Son una banda de música y son muchas. ¿Se entendió? Y bueno, nada, la realidad es que tienen que tener un hilo conductor entre todos pero cada uno, por lo que yo vi, como que respeta su estilo. Y eso está buenísimo. Y el punto clave, y el segundo punto clave, perdón, es el tema de la coordinación para bailar. O sea, manejan un nivel de baile y coreografía espectacular. Yo por lo que vi, porque me espalí un poquito, creo que llegan a ese nivel. Pero bueno, vamos a reaccionarlo y vamos a ver con qué nos encontramos. Así que arranque la primera reacción del año. ¿Qué dije yo al tema del vestuario al hilo conductor entre todas? Lo tienen. Y cada una con su estilo, beba. Yo lo dije, yo lo dije. Sigamos. No. 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 con su estilo y ahora el negro lo mismo pero reinotas ¿verdad? sigamos tus amigas ya se mueren de envidia, burn, burn, que aún no hace fila cuatro ladies, just your favorite, si nos ves venir, ecstasys vuelven rogando, después llorando, ya te avisamos, C-A-O-S te quedó claro if you want me, no va a ser easy ahí estoy fascinada chicos, me encantó, bueno no terminé igual todavía ¿no? pero la parte de la de ecstasys, me lo hace por el challenge de tiktok por eso les digo que estuve chumpeando ahí me fui polliando un poquito, me fascina, o sea me está re gustando tiene su onda, primero ese rap que se mandó la chica, la del pedido corto no me acuerdo el nombre, pero impactada, o sea como que pensé que iba a ser todo así más melódico y de la nada le metieron a ese rap, me gustó mucho como para cortar pero increíble y además tiene un nivel de coordenación para el baile también aplausos, aplausos, industria argentina aplausos sigamos y mi veneno recorriendo en ti now you won't be, no te sale mentir, vas a ver lo que causa en ti soy el chaos, such a chaos don't you try to escape, esto no es el cielo soy el chaos, such a chaos tú me quieres baby, yo entreprendo fuego con mi caos con mi caos ay, 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 ay ay, ay, ay bueno, no sé qué puedo decir lo que acabamos de ver recién puedo decir que quedé impresionada anodada también porque anodada existe bueno, no sé vamos a suponer que sí pero la verdad que quedé muy impresionada o sea, yo tenía cierta expectativa porque estuve chusmeando como dije pero bueno, quería ver todo el video quería ver todo y no quedaba ninguna partecita de TikTok y superó ampliamente lo que yo me había imaginado la verdad que, chicas, excelente ay, chicas, ella la lavaba ella es como si ella mirara su video bueno, si están mirando mi video le mandamos un beso también pero también decirles que métanle, vayan con todo con este proyecto tiene un muy buen futuro, eh, chicas o sea, realmente tiene un muy buen futuro me gusta que hayan querido meter el K-pop en Argentina y se hayan animado debe haber un montón igual de gente que hace esto por ahí no tiene el alcance que tienen ellas también puede ser, obvio pero me copó mucho la verdad que me gustó un montón y aparte me gustó mucho la parte de final así que le metieron como una electrónica buenísimo me encantó, me encantó así que un 10 de 10 a todo y métanle porque tienen para darle para rato encima así que bueno gente espero que les haya gustado mi video de reacción la verdad que me encantó y me encantó haber vuelto con este video con esta propuesta distinta a lo que se solía ver en mi canal así que espero que les haya gustado mucho y si es así los invito a que les den me gusta al video se suscriban al canal si no están suscritos se suscriben se suscriben ¿me escucharon? se suscriben pero se suscriben en serio y bueno le dan me gusta lo comentan y me dicen a ver que opinaron ustedes obviamente como les digo en todos los videos de video reacciones si quieren que yo reaccione a cierta canción o cierto artista me lo dejan abajo en los comentarios que yo los voy a estar churriendo y si me da el tiempo los voy a estar reaccionando también así que bueno compartan el video también así nos ayuda a acercarnos a más personas si quieren etiquetar a las chicas también para que vean el video buenísimo si se lo quieren mandar también todo sirve ok ok así que bueno les mando un besote enorme espero que anden muy muy bien y como digo siempre nos vemos en el próximo video adiós adiós Gracias.